Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Resident Evil 2 Remake parte 2 o plan B o como quiera llamarlo Estamos con Leon y en este cuarto capítulo entramos en las cárceles, tenemos que conseguir una tarjeta, pero no va a ser fácil Gente, tenía por aquí el guion que me ha hecho mi hermano para el tema de la intro y me dice Usas a Ada y una rubia la tira y la desbarata Me ha gustado mucho esa palabra que han puesto mi hermano, la verdad, que es el que me ha hecho el tema del guion para las intros Pero bueno, nada, viniendo un poco esto aparte, como sé que esto lo va a editar él, pues me ha gustado eso de desbarate La desbarata, un placer, apoyarse a este vídeo y toquen un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! La desbarata Vamos a hacer las cárceles, vale, tenemos que ir al garaje, tenemos que ir al garaje a las celdas, eran para aquí, sí, vale O al fin, tú Porque ya tenemos, bueno, necesitamos ya la tarjetita y esa tarjeta solo se consigue en las celdas Por el hombre este que acaba de matar, acaba de matar hace un buen rato largo, también te digo Esto es la vaina Hay una parte bastante guay, que la zona de Leon prácticamente me la ha pasado entera La verdad, me la ha pasado entera Que sería hacer todo esto, poner el... Poner la electricidad, coger la bicha esta, que venga el señor Tyrant Tengo uno puesto, ¿verdad? Vale, vale, sí, vale, menos mal Me he cagado, digo, mira, que me lo tengo uno puesto, o sea, uno puesto, me cago en todo, ¿eh? Vale, estamos de acuerdo con que este es 100% Vale, es 100% Vale, este va para aquí 100% Pero tiene que ir hacia arriba, tiene que ir hacia abajo, tío Tiene que ir hacia abajo Dice... En la esquina de arriba hacen retorno a la serie De la parte derecha Aquí sí lo sé, pero no sé cómo... O menos eso creo, ¿vale? Es decir, de aquí viene hacia abajo Pero no sé cómo hacer este que vaya hacia arriba Porque este no se puede poner recto, vaya ¿Ves? No, no se puede poner recto ¡Ah! Qué imbécil soy, tío Soy tremendamente imbécil Tremendamente pago, tío Una grabadora Donde escuchara todo, ¿no? Sí, pero bueno, eso no explica en absoluto los rumores del orfanato Me parece... Demasiada coincidencia que Umbrella sea uno de sus mecenas Dijiste que esta entrevista sería sobre las nuevas becas de Umbrella Hmm... Gracias, Damon ¿Quién quiere saber lo del virus? ¿Y dónde has oído ese nombre? Y ese pedazo de agujero en la ciudad El que, por cierto, dicen que lleva hasta tu laboratorio Así que vas a contarme lo que pasa Se acabó la entrevista Lo picharon Eso es a Ned, ¿no? Algo así se llama, ¿no? La madre de... ¿Cómo se llama, tío? ¿No te ven? La comisaría está plagada de... Bueno, la madre de Sherry La comisaría está plagada de monstruos Puedo ir suscrito desde aquí Pero los zombies no son lo peor Nombre de clave Tyrant El arma biológica definitiva Desarrollada por esos indeseables en secreto Y pensar que esa cosa estaba deambulando por aquí Es que se asegura que han ordenado eliminar a cualquier testigo Bueno, pues ahora se ve una cosita ¿Qué es? Vale, vamos por aquí Aquí vendría... Tiene que haber Tyrant Venga ya Este puede me esquivar un poquito aquí Corre, corre Que se ha metido aquí ahora contra esto Corre, corre, corre Perfecto Es imbécil Let's go Mister Caderitas No, la pala, tío Me cago en tu puta madre, tío No sabía que tenía tan pocas, tío No sabía que tenía tan pocas Me cago en ese imbécil ¿Qué pasa, Kruk? ¡Oh, ahí está, a tope! Let's go Pensé que está muerto Obviamente que no Y sí, Tony, sí, sí Lo encontré, al final lo encontré ¿Qué clase tiene ahí, ya, por Dios? Sí, pero no sé lo que hace, la verdad Ah, bueno Tiene razón Nada ¿Tienes la tarjeta, llave? Sí Sí ¿Y esto? Que me podría haber ayudado ella, pero bueno ¿Tienes idea de lo que significa? Puede Cuando lo escuche Así es, amiga Así es Vámonos Let's go Qué guapita era, hija Era más guapa Es muy buena, ¿eh? O sea, es muy Tiene un carácter muy, muy suyo La verdad, vamos a decirlo así Carácter muy suyo Aquí todo doblado Ella tranquilamente Que eso está con Sino Tranquila, parce Vale, podremos curarnos Pero de momento no Para que lo digan de los videojuegos, ¿eh? Literalmente tenemos aquí a Aida No necesita de nadie Va por libre Ni se despeina, ¿eh? Con toda su feminidad y tal Todo lo que tú quieras Ahí lo tenemos No tenemos aquí a Leon Todo doblado, tú Son los datos que buscas Por desgracia, no Ben no llegó muy lejos Bueno, ¿qué estás buscando entonces? Información de los responsables De este... Ven, mira Aquí sí que está abierta la armería Es que ya esta parte Sí que la jugué entera, gente Me ha faltado literalmente el final Que era nada y menos Espera Ganshop Kendo Almería de Kendo Kendo Kaponi Brrr Aida, ¿qué dice la tía? Me ha pegado aquí un voltio A la voltareta Para más y listo, ¿no? No por aquí Habrá que ir a través de esa tienda de armas Oh, sí Qué lotería A ver, lo de un patadón Aida Ah, bueno Sí, también estaba bastante bien eso Pues sí, la verdad Aida Perdona por estar en Apocalipsis Zombies La verdad ¡Ay, mapa de la escopeta! Let's go Nah Re bárbaro Ahora sí que sí Esto es otra cosita Vale Tenemos estas vainas listas ¿Esto qué es? Mapa de... No todo para el dueño Kendo Me imagino que tienes tus razones Para quedarte Así que confío en que Sea lo que sea Tendrás cuidado Aún así Si la cosa va peor Y tus otros preparativos No salen bien Ya sabes dónde puedes encontrarme Ahora todo lo que puedas Para ayudarte Y mira, Jill Valentine No sabía que se conocía Qué bueno Claro que yo cuando jugué Esta parte fue... ¡Alto! Este es que no, en tuyo Fue en el 2019 No te muevas Solo estoy de paso Debo pedirle que baje el arma Ni de coña Vas a volverte Y a irte por donde viniste Su hija Necesita ayudar Bueno No Me digas Lo que hacer con mi hija Suéltelo No Espera Aparte sí Hay que eliminarla Antes de que se transforme La historia de este hombre Es bastante triste La verdad Es mi hija Joder Es zombilla de verdad No se convertía en el todo Le pasa como a... Sherry 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 No te las manos Las tengo negras Tú ¿Qué han hecho? Eres poli Eres poli Tendrías que saber Cómo ha pasado Todo esto ¿Eh? Era nuestro ángel Mamá Mamá duerme Cielo Vale Hay un DLC Que es sobre esto Gente No es que te pase el juego Te dejas jugarlo Lo jugaremos también Y tuyo ¿Vale? Este pequeño mini DLC Y tal Que juega con el padre Juega con tal Fuera Dejadnos en paz Estricto Sabes Una cosa es ocultarme la verdad Pero a él Y vale Tony Quiero saber Qué está pasando Y parar al responsable Ayudar a gente así Para eso me uní al cuerpo Claro Mi misión Es acabar con esta operación De Umbrella Y podríamos morir Lo que sea Por salvar la ciudad Cuenta conmigo Cuenta conmigo Aquí no podré hacer nada ¿No? Vale Todo registrado Ámelo Se ida ¿Conoces la corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica Que fabrica armas biológicas Tienen un virus Transforma a la gente En criaturas indestructibles Eso explica las cosas que he visto Otro ahora tú ¿De qué bajamos ahora? A las cloacas Gente Las cloacas del estado ¿Veis? Para allí Para mí me gusta Esta es la parte más aburrida La de las cloacas Oh mamá Por lo que has dicho Parece el lugar apropiado Si, si Ya me lo imaginaba Aida la verdad No imagino a un científico Aquí abajo Según la central Esto lleva a las instalaciones Secretas de Umbrella Vamos La ciudad administra Las alcantarillas ¿Cómo va a haber Tal sitio Sin que lo sepan Las autoridades? Así es la médica corporativa Umbrella ha controlado Raccoon City Durante años Así es amigo Así es Joder ¿Un terremoto? Eso es lo que espero A la verga Me acuerdo Me acuerdo Que demonios Jeje Jeje Vale Pues aquí tendré que escapar Del Antonio este Voy a quedar Por ejemplo Esto de aquí Guardémosle Vale pues Tiene pinta De que esto Es cinemática ¿No? Ah pues no Bueno Aida va tranquilita Te digo Va despacito Va a su ritmo Bájale amigo Bájale Estoy un poco herido Pero es que no creo Gastar medicinas En que ¿Sabes? No quiero gastar medicinas Para un punto de estado ¿Sabes? A ver Un poco más Se queda de cabeza También te digo ¿Sabes? Estamos enteros Aquí viene La cinemática Espera Que cogerían los zombies A cantarillas Vale Tenemos que ir esquivando ¿No? Corre Leon Corre Vamos a ver ¿Cómo quiere que esquives Y no se ve nada? ¿La botota o qué? ¿Esto qué es? ¿Quieres que me haya mal asistido? No Déjate Historia Es poco que quise ¿No? Vale Venga ¿Quiere que esquive las cosas Y que las puedo ver? Vale Tengo que esquivarlo De uno para ahí Para otro ¡Oh mierda! ¡Oh mierda! ¡Let's go! No vea el cocodrilo Zandito Está guapo En verdad ¡Nah! ¡Oh! Vale perro ¡Gazpacho! ¡Facilito! ¡Facilito! ¿Dónde es? ¿Hola? Ah, que tengo que pasar Para aquí arriba ¿Cómo coño pongo aquí arriba? Ah, gracias Menos mal Pues estaba volviendo un poco loco La verdad Me ha pegado una Antes que te cagas En plan Venga ¡Qué rico! ¡Qué despacho! ¡Vamos Aida! ¡Nada de vida! No, no me avisaste Dijiste que el virus Transforma a la gente No a los reptiles Si tú superas Correcto Estoy impresionada De que estés entero Me he cargado un cocodrilo gigante ¿Eh? ¿Tú qué has hecho Aida? ¿Eh? ¿Se da en una camioneta? En fin Cinematic Mira que arte Mira que arte Mira que arte ¡Vamos a! ¡Ey! No le des ni al botón ¿Eh? Habéis que he visto Desde esta historia Annette parece literalmente Un puto demonio O sea que lo hace esto queriendo Y realmente no lo hace queriendo ¿Sabes? La verdad Igual que a Birkin Por ejemplo ¿Sabes? Aquí es para guardar Guardemos después Mijo Bueno si Habrá un par de veces La vida Pero bueno Que es la vida En un videojuego Nada Mira Identifíquese Nunca conseguiréis El virus No esperaba eso De una científica Me ha disparado Vete Deténla Antes de que se escape ¿Con quién jugamos ahora? ¿Con quién jugamos ahora? Sí Let's go Gente Con Ada Estoy fuera del complejo Siguiendo a Annette Siguiendo a Annette Ya he visto todas las series De... Todas las películas animadas De Resident Evil Estoy esperando que salga la de... Infinidad oscura O todo eso Es que no sé cómo sale Creo que es el mes que viene No lo sé Cuando lo tenga Pediré la extracción Vamos Ada Venga Let's go No Let's go Pero no esconderte Pues con nueve balas Vas a hacer una mierda Realmente digo Ada Con nueve balas Vas a hacer mucho tú Ah bueno Crack Te me cuidas Visualizador MF Apuntar Hackear Perfecto Hora del arma secreta No wey Es super hacker Lo ha hackeado Lo haces sobrecalentarlo ¿No? Ahí míralo Tomar por culo Pan comido Pues la verdad que sí Si moverse de ahí abajo Tío Qué fuerte Luego yo tengo que ir A tomar por saco Para hacer Un puto engranaje De un reloj Hackeado Falta otro Ah no he hecho este Ah vale Porque son varios Entiendo Amiga Vale 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 Entiendo Amigos Me debería echar un poco más para atrás ¿No? Yo creo No le falta Soy buenísimo Dame tonto Va a morirte Esta pega buena hostia En verdad Va a morir ya Pues nada Eh Ocho balas para uno Tío Y me dan nueve balas Pues está de puta madre Inspección septiembre Semana uno Ya hice una petición La semana pasada Pero hace falta un recambio Para la pulsera Cuanto antes Necesitamos una Una para poder acceder A ciertas zonas De la instalación principal Vale En otras palabras Mi equipo y yo No podemos ir Donde necesitamos Para hacer nuestro trabajo Así que Dense Vita putos Pues en verdad Podría haber dejado a este Pero bueno Hola ¿Y los que? Ah vale Si imbécil o que Entiendo amigo Entiendo Es que tenemos A la amiga Amigos ¿Esto que es? Municio Vámonos Intentar pasarnos Todo esto Es por aquí Madre mía Tú Vaya pistola Más random Ocho balas Para cargarse a uno Y luego Nada más que una Para Ok ¿Dónde está esto tío? La puerta que ve Como un mongolo Tú Tengo que ir Para otra hora La puerta Es que me hace Hacer Mi amigo Among Us Tú Está allí ¿Cómo que llovía? Está allí Abre Para la carita Vale Eso creo ¿No? Ah no Se supone que Tengo que bajar Por aquí Esto es un puto Laberinto Loco Soy imbécil Que no puede ser Por aquí Ahora Vale Vale Perfecto No tengo balas Magnifique Si hay munición Debería haber munición Aquí Vale Tenemos aquí ¿Esto qué es? Una cegadora Sí Cargamos Mientras este tío Viene por aquí Vamos Ya podemos poner Ese pequeño Mini ascensor Gente Eso creo Diría que sí Vale Dios Dios santo Hermoso Bendito Este es el ascensor Ahí está el ascensor Bueno Lo veía Vamos Seida Let's go Pero esto En el otro O sea En la historia de Claire Mira esta tía No jugamos con nadie O sea Esto de Claire Si lo jugamos Con Claire Vaya No hay nada Vale No hay nada Perfecto Una esquina ahí Para nada Vaya amigo Unidad mongas Está aquí Ah perdón Es verdad Que tengo que dar la mirada ¿En serio? ¿Tengo que ir hasta ahí abajo? No way ¿En serio? Ay no Ahí lo puedo curarlo Vaya guantazo Eh Machista Machista tío ¿Tengo que dar la vuelta Antena? ¿En serio? Ah es cierto Juego con Sherry Es cierto 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 Jefe Ah pero si esto no es ¿Qué coño he hecho? ¿Puedo bajar de aquí? No La he liado tío Soy imbécil No la he liado Soy imbécil gente Tiene que estar del lado Mira está allí Amurgus Pues nada Me lleva aquí dos guantazos Gratis Opresor Pero es un opresor Madre mía Que si es que soy imbécil tío Si es que a veces No me da No me da la cabeza Tío Corran megas No hay nada Balita de pistola Hay algo más aquí No Vale es para atrás derecha Eso es para atrás derecha Un poco entre comillas ¿No? Vale es este Vale es para allí Amiga Vale es allí Joder macho Yo creo que hay que dar vueltas Tú Vale Tranquilito Amigo Tranquilito Otra vueltita por aquí Madre mía Toma Impresionante Ya está Por aquí el taire no cabe Tú Bonito Muy espectacular Muy espectacular Que implica esta muchacha Una de esto por aquí Estándar Vale tenemos uno por aquí Tenemos dos Vale aquí hay un porrón y medio Vale pues si en uno es Tenemos que ir para allá Vale tenemos que abrir todos estos cerrojos Vale ¿Esto qué es? Inspección de septiembre Con la nueva pulsera que acaba de llegar Por fin hemos podido bla 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 En cuanto al informe de otro día sobre la encendadora No es nada Vale pues nada Bueno tendré que darle primero esto Vale imbécil Ahí está Titú Tit Titú Ahora sí gente Ahora sí Ya tenemos eso ahí listo En principio ya está dada la energía ¿No? Ahora tendremos que Vale Eso es La energía dada Ese es el difusor Bueno el difusor Mi huevo Ah bueno claro Esta puerta de aquí Ah Pulsera ID Requerida para entrar Vaya por Dios No puedo hackearlo Mucho hacke Mucho tal Tenemos que cambiarla Tenemos que hacer que llegue hasta ahí ¿Puedo cambiar desde aquí? Tampoco puedo cambiar esta No Tío ¿Soy imbécil o pasa algo? Uy que guapo Ah Podría que venir aquí sí o sí ¿No? Pulsera ID Vaya por Dios Que casualidad Justo la encendadora Bravo Ahora vas a quemarme viva El juego nunca caerá en tus sucias manos No soy la única que lo busca Lo sabes ¿no? Lo sabes ¿no? Pues no morirás tú sola Pues se ve bastante mal la net Toco, toco, toco Vale Tenemos un minutico Vale Vale Tenemos que ir un a uno O sea que tengo que volver un poco atrás Ahora Vale Tenemos que regresar este Para que dé potencia a este Vale Nada Facilito Gente Vamos a sobrar 15 segundos ¿Vale? No hay problema No hay lloda ¿Cuánto? Venga 20 19 18 18 Nah bueno Te paro tres segundillos ¿Vale? Facilito, facilito Ya podemos ir por aquí Una Visitante Visitante autorizado 1 1 Octubre Que te das Creo Chavala Tenemos eso aquí Acabamos de venir Vamos a ir por este blanco También tengo una cosa No me interesa para nada Pillar objetos con esta Porque Bueno Tampoco creo que pillamos objetos ¿No? Sale tratamiento Ah bueno Poliza va cerrado Vale Por aquí entonces Ahí había algo Nada O eso creo Vale Estamos aquí en las cloacas Del estado Ojo Otra vez a Anete Está un poco pesado Si será conmigo a Anete Basta De este juego absurdo Acabó el juego Y has perdido Dime Sigue vivo tu marido O lo mataste Por la autoría del jefe Teoría interesante Postaplastu Cogeré una muestra De Neste Sobre mi cadáver Ahí va Oh no Aida Que te despeinas Cuidado No No El vestido tan precioso De Aida Madre mía Bueno Pero su peina Está bien No pasa nada Gente Todo correcto Por donde dejaste Todo tirado al pobre Tío Oh no Oh no tío Ahora juguemos con Leon Entiendo ¿no? Ya Leon se le ha pasado La pájara Ve Mira ahí está Un tirito Solucionado Ya no me dole ¿Qué ha pasado a media hora? Suficiente Facilito Bien bro Como si me hubieran pegado un tiro ¿Eida? 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 Mierda Vale Encuentra a Eida Pues nada Del mismo camino ¿Eida? ¿Dónde estás? Ah pues no Aquí no puedo ir Así que Amigo Está este ascensor Buenamente puesto Vale Pues prefería ir La verdad Vale Una máquina De guardado Vamos Epa Esto Ahí va Las llaves Las tendré Que necesitaré Intuyo Pues no tengo munición Tengo un montón De esto Ah no Solo tengo unos Vale Nada Pues a joderse A aguantarse Vámonos pues Para abajo Mijo Intuyo que me tendría Que pasar Todo el tema De las culacas ¿Verdad? Las culacas Del estado Esto está en amarillo Ah bueno No sé por qué Estaba de ser amarillo De normal Cuando algo está en amarillo En Resident Evil Porque se puede utilizar ETC O tienes que interactuar Con él Vale Pues sí Vamos a Flurry Soy una rata gigante Tío Aquí no tenemos Que utilizar más tarde La palanquita La cual aún no tenemos No, no tenemos Perfecto Y hola patos Bienvenido Vale Van a venir aquí Los mierdas secas Estos ¿Vale? Los que ya jugamos Con Claire Vale Lo bueno es que Más o menos Ya esta parte Me la sé Entre muchas comillas No se puede lootear No, no se puede Cinta de vídeo De USS Todavía están todos muertos Perfecto 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 Madre mía ¿Pero qué? Se lo digo yo ¿Pero qué? Perfecto La puntería Increíble Vale La llave roja De la vaina esta Este ya ha pesado Le quito esto Y este tío Se va para arriba ¿No? Vale Igualmente se va a caer ¿No? Perdón Tírate Tírate Chaval No hay huevo Sí que huevo Sí Pues nada No hay balas tú Vale Solo podemos ir Por aquí en principio Ahí volveremos Ah bueno Tenemos que ir por aquí pues Y se levanta Este por toda la cara Ahora ahí Vale Luego Haremos el puzzle Este No tenemos mucha munición Vale Vale Aquí no podemos ir Treadment facility Vale Pues sí Por aquí abajo En principio Se ha hecho un poco de pupa Aquí la amiga Eida En su En su pernesita Cuchillo Ya era hora Creo que no me dan un cuchillo Desde hace dos años Tú madre mía ¿Solo era para esto? Sí A ver si hay algo para lutear ¿Vale gente? Perfecto Un montón Epa Epa Ah bueno Crack Te me cuidas Buena suerte Pues Aquí no podemos ir Ah pues sí que podemos No sé que se podía coger Es al rajo gente Real eh Vale Aquí es donde aparece El primer mierda ¿Verdad? Sí Míralo No tengo munición de nada Tío ¿Qué cojones? Tengo ocho balas Para matar a este No me lo creo Tío No me tiras esa mierda Tío Voy a gastar una bala Para esa mierda Ah Tiene que regalar eso Tío Ah pues muy bien Tío Pensaba que tenía que abrir el reloj Tío Eh Tres No hay sonido Ah y no me muere Pues Perfecto tío Pues no tengo que pagar de nada Tío Voy fatal de munición No los mate A buenas horas Ya ha gastado todo tío A buenas horas Bueno Me come toda la cabeza tú Bala Un cuchillo más Déjame pasar Puerco Ay Es que con Con Cleary Va mejor de vida Tío De vida No de munición Perdón De hecho Era todo lo contrario Aquí tenemos mucha Vida Muy poca munición Lo del otro Era con el revés Totalmente distinto ¿Qué pasa? Antes me lo he ventilado A este quería hacer lo mismo Y nada Dura más que Más que Peter Tú Que la anguila La más que me parió Míjole Que va a haber un montón de zombies Eh Correo Vale Disparos Atención encima Ha sido tú Todo el ¿What? Ha sido tú Todo el Ahí se ha cortado Es que si la leímos Me parece ¿Vale? Como diré que sí ¿Dónde estará? Vamos a ver Aquí no hay ni mierda Eh Aquí hay algo más Ah la taquilla Perdón Buah Esta taquilla No me acuerdo Como era Eh Tocó 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 Como era esa taquilla Puede ser S S S Z S Z Z F Sí 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 Este ya lo sabéis Que bueno Lo sabemos Porque lo pasamos Con Claire Y la apunté Y bueno No la majo Un arma Que nunca usaré Pero bueno Pero se la tengo Que apuntado Me hice un truco Podéis dispararle cuando estén escondidos En el suelo y correr Para que no te asalten y te Peguen de susto, ¿no? Ah, claro, y aquí en vez de salvar a Sherry Tenemos que salvar a Aida ¿Ves? Es el mismo sitio, literalmente es lo mismo Lo que en vez de Sherry con Claire es Aida Con Leon Okidoki Vale, pues guardamos por aquí Y vamos a ir quedando por aquí, gente Y vamos a ir quedando por aquí, gente